Un par de destacados musicales del mes de marzo, comenzamos con 6 peatones, banda colombiana que reunió el talento de Juana Maya y Andrés Cardona, una junta que fue aclamada por canciones como esta, precisamente, con las manos, donde se deja ver claramente su influencia musical. El segundo descubrimiento es de aún más atrás, 1993, Billy Corgan con sus Smashing Punkies nos traían esta gran pieza llamada Mayonnaise, según Corgan, el silbido, la retroalimentación que se escucha en este tema, proviene de una guitarra barata que compró, la cual cada vez que dejaba de tocar, creaba este silbido. Aparentemente, Billy Corgan obtuvo el título de la canción después de mirar en su refrigerador.